Gracias Pau, muy buenas noches, pues buenas noticias porque Emilio, el bulldog inglés de 5 años que fue robado el sábado 4 de enero, pues ya fue recuperado y ya se encuentra con su dueño Carlos Velasco, sin embargo, pues ahorita son momentos muy placenteros de felicidad, pero fueron días muy complicados, ¿no Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, definitivamente fueron días muy complicados, momentos muy difíciles, subes y bajas de emociones, muchas falsas alarmas, todo este proceso, fueron 12 o 13 días que estuvimos buscando Emilio de forma constante y pues bueno, tratando de dar con él, la verdad, llegó un momento en los que la ves muy difícil. ¿Llegaste a pensar que ya no lo verías? Sí, pasó una semana y yo todavía no podía encontrar nada que me ayudara y finalmente el día sábado, después de una semana, justo después de que se lo llevaron, obtengo el primer video que es parte de los vecinos, que voy ahí casa con casa. Oye, Carlos, cuéntale a la gente, ¿cómo fue el momento en que pues recuperaste al perro, en que después de varios días lo tocaste otra vez, lo abrazaste, lo tuviste entre tus brazos? Fue una detención además para las otras personas, pues como tú decías, momentos de sentimientos encontrados. Sí, momentos de sentimientos encontrados, momentos en los que tienes que tener nervios de acero, momentos en los que no te tienes que tocar el corazón y lo que tienes que hacer es tener acción. Porque la verdad, todo el pueblo de México, todo México ya está apoyando muchísimo como para no poder hacerlo. Te llamaron en varias ocasiones, te citaron en varios lugares, hasta que llegó el momento en que viste a tu perro. Sí, definitivamente eso se convirtió en una novela, fueron varios puntos de encuentro con esas personas, varios me los cancelaron, entonces hasta que se dio el momento crucial, esto fue en la colonia Doctores, en donde finalmente ese fue el último punto de encuentro. En esta situación, pues todo estaba súper bien coordinado, yo nada más estaba esperando que se diera el encuentro con esas personas cuando de repente aparecen las mismas dos personas que aparecen en el video. Volver a revivir la imagen y verlo en persona, querer brincar por Emilio era lo primero que quería hacer, sin embargo tuve que guardar la cordura y pues bueno, esperar el procedimiento, todo lo planearon y salió increíble, pues aquí está. ¿Un operativo completo por parte? Un operativo completo, completamente planeado, todo el tiempo protegiendo a mi persona, todo el tiempo guiándome y todo completamente bien estructurado para su detención. Digo, finalmente, esto se hizo en cada punto, cabe mencionar que en cuatro puntos de la Ciudad de México estuvimos haciendo el mismo operativo en un mismo día, entonces fue de locos, fue una novela ese día. ¿Cómo fue esa novela? Cuéntense la gente, ¿cómo fue ese operativo? Pues imagínate, tú estás ahí en un lugar esperando que te lleven a tu mascota, a tu hijo, a tu hermano, a todo, a tu best friend y estás con el nervio, no sabes si la persona que te lo va a entregar va sola, si no va sola. Y ya, desafortunadamente, en esos momentos son otra vez llamadas, otra vez mensajes y situaciones que empiezan a, cuando tú piensas que lo vas a obtener, otra vez vuelve a estar lejos y otra vez vuelve a estar lejos. Entonces, bueno, momentos muy difíciles y pues bueno, la verdad no se le desea a nadie, pero con muy buenos éxitos, gracias a ustedes. Bueno, oye, Carlos, dos personas detenidas, ¿vas a continuar con el proceso legal? Sí, el proceso se tiene que llevar hasta las últimas instancias, definitivamente todo el trabajo no se tiene que echar a la borda, esto tiene que llegar a sus últimas consecuencias. Por último, vecinos y amigos te ayudaron para encontrar a este perro famosísimo de la colonia Roma. Sí, yo creo que de hecho ellos son los culpables de que Emilio esté de regreso, todo el trabajo fue de ellos y pues todo el trabajo lo hicimos nosotros, aquí nadie ayudó, ustedes son mismos las personas que hicieron ver que México unido lo puede hacer. Carlos, enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Pau, pues así las cosas, gracias a ti, gracias por recibirnos otra vez, por aguantarnos. Pues buenas noticias, aquí está el perrito famoso. Se está durmiendo, ¿verdad? Sí. Sí, está, está, pero... Luis, tiene sueño el pobre Emilio. Es un perro maravillosísimo, ¿eh? Sí. Oye, nosoténes que... Es un perro muy dócil, muy quieto, muy tranquilo. Sí. Y además... Pues se aprovecharon, ¿verdad? Bueno, en todo este rato está muy, muy, muy dócil, es un perro muy, muy bonito. Aparte, déjenme contarles que pasaba la gente aquí, saludaba a Carlos, acariciaba al perro, los niños se tomaron fotos, incluso hubo quien hasta le trajo a Carlos. Este, este pequeño perrito para que no extrañaran Emilio. Sí. Le han traído regalos, le han traído comida, es un, es un perro famosísimo aquí en la Colonia Roma. Y sí, está cansado, lo que nos dicen es que el perro estuvo, pues, muchas horas en el Ministerio Público. Y bueno, pues, seguramente este animalito de cinco años está muy cansado, pero feliz de estar en su casa y con su dueño, Carlos Velasco, aquí en la Colonia Roma. Oye, pues, gracias a Carlos que nos volvió a recibir para platicarnos de la buena nueva. Enhorabuena también que le va a dar seguimiento al proceso judicial, porque quien secuestra a un perro, ¿qué puede hacer? También después, esa es la preocupación de cualquier sociedad. Dicen que como tratamos a nuestros perros, así somos con el resto de la sociedad. Y pues, por último, sí hay que llevar ya a dormir al pobre Emilio, que se ve que ya tiene sueño. Bueno, aunque no lo pensemos también, cuando no está con su dueño, pues, el pobre ha de haber estado estresado y extrañándolo. Muchísimas gracias, Luis, gracias a Carlos y gracias a Emilio por aguantarnos, aunque tenía sueño. Gracias, Luis. Quedaremos al pendiente, Pau. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno.